hola que tal como están VIP guests felis seguidores y queridos amigos que nos visitan por primera vez hoy vamos a hablar de termostatos que pasa si se los eliminamos que pasa como podemos bajar la temperatura para que sirve que función tiene el sistema de enfriamiento vamos a hablar de eso pero antes quiero decirles una cosa que si se quieren suscribir en la página VIP guests totalmente free gratis ¿cuál es la ventaja? este video se está editando ahorita no fue en vivo cuando estoy en vivo tienen la ventaja la opción de de preguntar por ejemplo voy a hacer este video y les voy a dejar tarea a los interesados ¿qué se puede hacer en dado caso que se caliente un motor? ¿qué se puede hacer? soluciones en este caso voy a invitar a los VIP guests el sábado a las 9 y si alguien de ustedes se mete y me pregunta la voy a contestar en vivo para todos así que ahorita voy a hablar más que nada del funcionamiento del termostato ¿qué función tiene el termostato? ¿qué función tiene? y les voy a dar tres tips uno pendiente para el sábado y dos tips de qué sucede por ejemplo aquí el termostato ¿qué función tiene un termostato? ahí les va el termostato tiene dos funciones una es controlar el flujo del enfriador o refrigerante del motor controlar el flujo esa es una de las dos razones para eso está el termostato controlar el flujo la otra es para controlar la temperatura del motor controlar la temperatura del motor eso causa que el motor rinde más la gasolina si controla la temperatura dependiendo en el área donde vivan donde estén recuerden que estos videos lo ven en todo el mundo aunque ustedes no lo crean yo si me doy cuenta que lo ven en todo el mundo si está en un área el clima frío debe de tener un termostato de 100 vamos a decirlo así de 100 a 25 o de más temperaturas si está frío puede ser de 205 grados por decirlo así algo más caliente si está en un lugar demasiado frío demasiado frío ahora si estamos en un lugar extremadamente caliente donde la temperatura es más de de 80 grados fahrenheit estoy hablando en fahrenheit ahí disculpen ustedes que tipo de termostato podemos tener ahora si es un carro viejo de los 90 de los 80 de los 90 vamos a hablar de los 90 que podemos hacer esa respuesta se les dejo para el sábado una más si estamos ya con carros modernos 2006 2006 2010 ok ya me fui mucha diferencia 2006 2010 2002 2002 vamos a ponerle a 2012 que podemos hacer para mejorar que podemos hacer para mejorar que nos pasaría si eliminamos el termostato que le pasa a un motor si se lo elimina ya les dije la función del termostato ahora que pasa si lo quito porque tengo problemas con el sistema de enfrenamiento que me va a pasar que le pasa al motor que le pasa eso es lo que les voy a decir aquí que sucede si se lo elimino bueno la temperatura no se va a poder controlar el flujo de agua tampoco entonces va a llegar a un punto si estamos en una fila va a llegar a un punto en que se va a calentar aunque ustedes no lo crean se va a calentar porque recuerden controlar el flujo del refrigerante entonces si esta cosa se abre el termostato deja pasar a través de él cierta cantidad entonces si se lo quito y fluye el agua así como ven aquí está el radiador fluye rápido así como ven mi mano rápido no le da la chance a que se enfríe porque el abanico tiene cierta velocidad y el radiador es para enfriarlo pero que pasa si pasa cierta cantidad y le da la chance a que se enfríe si de acá está saliendo el termostato se abrió por decirlo así a los 195 grados se abrió dejó pasar el agua por aquí caliente el refrigerante y acá ya está saliendo vamos a decirlo así a una temperatura de 180 grados ya le bajó póngale por esto de aquí ya le bajó póngale 10 grados 15 grados póngale que le bajó 20 grados ya está el agua sale más fresca o el refrigerante sale más fresco entonces eso le va a dar tiempo a que se mantenga la temperatura adecuada si se lo quito ahí les va lo que les pasa si se lo quito 100% que sucede va a pasar el agua los metales se van a cristalizar en tiempo de invierno y en tiempo de calor en las mañanas si está frío es malo fracción de segundo no más es suficiente para que se cristalicen los metales en invierno se van a estar dañando más rápido pero también también aparte de eso que se cristalizan los metales si weñales de biela va a estar más gastón de gasolina aparte van a estar contaminando si eliminamos el termostato ahora voy a dejar el tip para el sábado bajar uno muy bueno así que si me VIP si se meten el sábado a las 9 voy a estar en vivo voy a dejar un tip muy bueno para el último ahora que pasa si quiero yo bajar la temperatura esto que les voy a decir es bajo su responsabilidad lo mío no más es meras recomendaciones ok es mera recomendación yo no estoy para violar nada de especificaciones pero eso es de acuerdo al área donde estén ustedes si está en un lugar extremadamente caliente ya dije la temperatura hasta 116 grados y como hacerle para bajar la temperatura bueno puedo hacer lo siguiente este que tiene es original de fábrica 195 grados lo que voy a hacer yo lo voy a poner y no es experimento esto no es un experimento lo que estoy haciendo yo no creo que es la primera vez yo tengo 30 años haciendo esto en el área donde yo radico o vivo sur de Texas extremadamente caliente los que saben de los que saben de calor como vamos a decirlo así como Mexicali Mexicali es más caliente la parte más caliente de México Sahara puede ser otro lugar caliente pero si le ponemos un termostato de 180 le va a ayudar y tengo el tip muy bueno para el sábado los que me preguntan así que si me siguen el sábado y preguntan VIP Guest que se hayan suscrito pueden preguntar nomás los VIP Guest que se hayan suscrito pueden preguntar porque esa página va a estar en vivo y nomás los que están en vivo pueden hacer preguntas y tiene que estar suscrito entonces que pasa si le pongo uno de 180 se va a abrir antes usted se abre 195 grados se abre o sea va a bajar 10 grados menos y por ahí tengo más tips no se crean por ahí tengo más tips podemos hablar también el sábado de esto ahí les va ahí les va que dice ahí como bajar 20 grados menos Fahrenheit son trucos ok bueno nos vemos el sábado ya están invitados 9 de la noche 9pm nos vemos ya saben si tienen preguntas en relación a este video lo pueden hacer yo soy Luis del Luis Hitecaro Service les mando un saludo a todos los VIP guests y a los que no suscríbanse ya lo saben dejen sus comentarios aquí abajo aquí aquí mero nos vemos que como quita este termostato bueno tiene su chistición por aquí si son dos tornillos nomás hay que quitarlos y ya rápido vámonos bye